Hola princesa, bienvenida un día más al canal. En este nuevo vídeo te traigo más ideas de looks y outfits si pasas de los 50 años o estás en los 60 o en los 70. Son combinaciones de ropa muy modernas pero muy adecuadas para cuando ya tenemos más de 50 años. Cierto que nos podemos vestir a la edad que tengamos como queramos, por supuesto que sí, pero siempre con un poquito de discreción, de elegancia y de estilo. Y aquí te doy muchas, muchas ideas para hacerlo, con ropa sencilla, moderna, que quizá tengas muchas de estas piezas en tu armario y en alguna ocasión quizá no se te ha ocurrido combinarlas de esta forma. O si has de comprar ropa nueva, renovar tu vestuario o alguna pieza, aquí te puedes inspirar para ver qué nuevas necesidades tienes en tu armario. Siempre tenemos que ir revisando nuestro armario y las prendas que tenemos, porque en muchísimas ocasiones tenemos el armario lleno de ropa, no sé si os pasa a vosotras, y la verdad es que nos ponemos muy poquita porque es la que realmente nos queda bien. Y la otra la tenemos allí porque nos da pena deshacernos de ella, pero está ocupando un espacio que podían ocupar otras prendas. Así que al menos una vez por temporada hagamos balance de todas las prendas que tenemos, si realmente nos las ponemos, si nos siguen gustando, como al principio cuando las compramos, si están en buen estado y si nos siguen quedando bien. Si no es así, no dudéis ni un momento en deshaceros de ella. Si la prenda está muy muy deteriorada, pues tirarla directamente a la basura. Pero si aún se puede aprovechar, donarla a alguien que pueda utilizarla. Y mirad si tenéis que adquirir cosas nuevas, sobre todo fondo de armario. Y también, por qué no, algún capricho de última tendencia si os gusta. Como puede ser un cinturón, un bolso, unos zapatos, le pueden dar un aire completamente diferente a un outfit. Y cuando pasamos de los 50, 60 o 70 años, por supuesto debemos de tener un estilo propio y personal. No dejarnos influenciar tanto por las últimas tendencias. Lo que nos gusta, lo que nos queda bien y con lo que nos sintamos cómodas. Si te gusta el animal print, pues adelante. Yo tengo alguna pieza de este estampado tan en tendencia. Y lo he comentado en muchísimos vídeos que no era partidaria de este tipo de estampado, pero de tanto verlo, al final me he acostumbrado y lo llevo en alguna que otra ocasión. Podéis ver looks y outfits muy, muy modernos, pero muy adecuados para la edad. Considero que, pasados los 50, podemos llevarlo absolutamente todo, pero siempre con un poquito de sentido común. Por ejemplo, los jeans, las deportivas... Ropa muy moderna, muy juvenil, pero con sentido común. Por ejemplo, no llevéis una minifalda. Excesivamente corta, por encima de la rodilla, pues sí, pero muy corta, pues no como este vestido, por ejemplo, por encima de la rodilla, con unos leggings, queda precioso. Pantalones tobilleros, muy en tendencia este 2022, pues también nos lo podemos poner. Aquí vemos un look en rosa, también muy a la última. Podemos ir modernas, por supuesto que sí, pero adecuadas a nuestra edad y también a nuestro cuerpo. Si seguimos estando delgadas y nos conservamos bien, vamos a poder utilizar ciertas prendas. Si no, pues podemos optar por otras que también son muy modernas y juveniles. Aquí vemos un traje súper moderno, en amarillo, en tendencia para este 2022. En una mujer de más de 50 años, este mismo traje se lo podía poner perfectamente una chica de 20 o de 30. Pero no pasa nada si lo lleva una mujer o una chica de 60, de 50 o de 70. Si puede llevarlo, ¿por qué no? ¡Adelante! Aún somos jóvenes y nos queda muchísimo por vivir y disfrutar. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.